Soy un control a mi reina, y nadie quiere comprender. Lupillo Rivera comentó a hoy desde Los Ángeles, y es verdad que podría convertirse en padre con su esposa Giselle, de quien está perdidamente enamorado. A lo mejor me embarazó ella a mí, no sé. Ahí se está trabajando, estamos practicando mucho con lo importante. Estamos muy contentos, ella, yo, con mi hijo, el rey, el rey vive con nosotros al 100%, y siempre está con nosotros, inclusive ahora me lo iba a traer, no quiso venir, ahí está en casa, y la verdad pues siempre está con nosotros, entonces él es nuestro hijo ahorita. El cantante habló de que es un hombre celoso, pero con límites. La confianza siempre es muy importante, ¿verdad? Ella es muy reservada, ella es muy respetuosa, y la confianza siempre existe, ¿no? Pero pues hay que celar, hay que celar a la mujer por naturaleza, porque pues la mujer es hermosa. Y yo creo que los celos son bonitos a cierto nivel, ¿no? A cierto nivel. Yo creo que es importante que, no porque el artista sea artista no pueda atraer a su mujer. Yo creo que es lo más importante en una pareja, y creo que es lo que se debe de hacer, por darle el respeto y el lugar a ella como se lo merece, y por eso siempre anda conmigo, gracias a Dios. Desde Los Ángeles, California, con información de a pie rojas, para hoy, Ernesto Buitrón.